Hola, ¿cómo están? Y vamos a hablar sobre Loki capítulo 5, así que si quieren saber qué me pareció, entonces sigan viendo. Aquí vemos a Loki cuando por fin llega a este mundo donde encuentra sus variantes y se supone que es el vacío, que es donde mandan a todas estas personas que son desintegradas. Y nos encontramos con estas versiones de Loki como el viejo Loki, el joven rey, el afro-asgardiano y hasta un caimán. Y mientras él está intentando convencerlos de que Sylvie es su salvación y que lo ayuden a encontrarla para salvarla, Sylvie por otra parte está intentando saber toda la verdad acerca de la ABT, preguntándole a Rabona. Y como no encuentra muchas soluciones por medio de señales que probablemente le da Rabona o que ella misma distingue, decide autodesintegrarse y es por eso que llega hasta el vacío junto con Loki. Una vez ahí, Sylvie convence a Loki de que lo que necesitan es poder hechizar a este monstruo que los está persiguiendo todo el tiempo desde el cielo, que es Alioth, que se supone que Alioth es encontrado por Rabona, lo manda a este vacío y es quien, digamos, gobierna este mundo. Y mientras están planeando todo esto para destruir a este super monstruo, empiezan a conocerse mucho más. Además, Loki se da cuenta de que habría sido su vida viendo al viejo Loki de no haber sido matado por Thanos. Además que creo que es de los Lokis de estas versiones el que más te da, es el que más sacrifica. El viejo Loki creo que quedó bastante bien. Cuando por fin todas estas versiones ayudan a Loki a poder destruir a este monstruo, logra hechizarlo junto con Sylvie y se abre este humo y encuentran un castillo. Probablemente ahí está el creador de la ABT. Es el más loco y bizarro de todos los episodios, pero creo que eso le da una fuerza distinta y hace que sea de mis favoritos. Además que es el que más referencias hacia los cómics y es en donde estás más segura de que Loki ya no es un villano como tal. Probablemente lo que él vio acerca de su vida y todo lo que ha estado viviendo le ha estado dando a entender que puede cambiar si tiene una nueva oportunidad después de lo que pasó con Thanos. Así que ya no lo vemos como villano. Igualmente, quién sabe, todo puede cambiar. Pero digo, es un episodio que está muy bien escrito, visualmente queda perfecto, está lleno de sorpresas. Me ha gustado bastante y nada más por este episodio yo recomendaría la serie en general. Creo que lo vale muchísimo. Y pues nada, espero que les haya gustado, les haya servido y nos vemos a la próxima con el último capítulo de Loki. Bye.